Neuromicrobiología. Relación entre la microbiota y la salud mental. En este vídeo vamos a explorar la estrecha relación que existe entre la microbiota y la salud mental. Me gustaría comenzar introduciendo el concepto de microbiota. El término microbiota hace referencia al conjunto de microorganismos que viven en nuestro organismo formando comunidades. Estos se encuentran por todo el cuerpo, siendo la ansiedad especialmente relevante en la boca, el tracto respiratorio superior, el tracto urogenital y fundamentalmente el tracto gastrointestinal y la piel. La microbiota está compuesta fundamentalmente por hongos y bacterias que viven en un equilibrio dinámico. Las especies varían en función de la localización, de forma que las que se encuentran en el tracto digestivo son distintas a las de la piel, e incluso a lo largo del propio tracto digestivo se observan poblaciones ligeramente diferentes en distintos puntos. En cuanto a bacterias, las más abundantes en general son las de los géneros Clostridium, Lactobacillus y Bifidobacterium respecto a la flora intestinal y especies de Staphylococcus y Streptococcus en la cutánea. En el pasado, la presencia de la microbiota no suscitaba gran interés en el ámbito de la medicina, pero a medida que se ha ido descubriendo su gran funcionalidad, se ha tenido más en cuenta a la hora de analizar el origen de las patologías. Se sabe que entre la microbiota y el organismo se da una relación de simbiosis. De esta forma, nuestro organismo es fuente de nutrientes para los microbios, además de proporcionarles un nicho protegido en el que establece su comunidad. Los microbios, a cambio, realizan importantes funciones para la salud. Protegen al organismo de la infección de otros microbios que podrían ser patógenos al colonizar el ambiente y competir por los nutrientes. Además, estimulan el sistema inmune, haciéndolo resistente contra la infección de ciertos tipos de bacterias. Desempeñan funciones biológicas en la digestión de ciertos macronutrientes, ayudando a su procesamiento y liberando compuestos útiles, como vitaminas o ácidos grasos. En definitiva, están muy estrechamente ligados al funcionamiento fisiológico del organismo. Es por ello que cuando se altera el equilibrio de la microbiota, lo que se conoce como disbiosis, estas funciones se ven afectadas causando patologías. El conocimiento adquirido en los últimos años sobre la gran variedad de funciones que desempeña la microbiota en el organismo ha llevado a los investigadores a plantearse hasta qué punto puede influir en patologías mentales y cuál podría ser la relación de la microbiota y el sistema nervioso. En este caso, nos centraremos en la microbiota intestinal, la cual se sabe que está estresamente relacionada con el organismo a través de diferentes vías. Por un lado, el sistema nervioso central envía señales a la microbiota a través de la vía neuronal por el nervio vago, que permite estimular las células epiteliales y musculares del tracto gastrointestinal que están en directa conexión con la microbiota. Además, por el eje hipotálamo hipófisis, a través de la liberación de hormonas como el cortisol, que estimula las células inmunes y la actividad celular. Finalmente, por la vía inmune, la actividad de las células inmunes es crucial en controlar la presencia de microbios patógenos así como la proporción de microbios de cada especie para mantener el equilibrio fisiológico. A su vez, la microbiota envía señales al sistema nervioso central a través de la señalización por componentes intrínsecos de su estructura, además de sintetizar metabolitos con funciones señalizadoras como glucocorticoides o los ácidos grasos de cadena corta, short-chain fatty acids, y por la producción de neurotransmisores y sus precursores. Respecto a esta última, se descubrió el efecto de la microbiota en la salud mental, puesto que se sabía que muchas de las enfermedades mentales están causadas por un desequilibrio en la cantidad de neurotransmisor. Es el caso, por ejemplo, de la depresión, en la que se produce un déficit de monoaminas como la serotonina y la noradrenalina. Teniendo en cuenta la cantidad de funciones que desempeñan la microbiota en el organismo, se sospechó que su influencia pudiera estar asociada a ciertas patologías mentales. Experimentos con ratones y microbiota que desarrollaron depresión pusieron de manifiesto el importante papel de la microbiota sobre la salud mental. Mediante estudios in vitro, se demostró que bacterias presentes de forma normal en el intestino participaban en la síntesis de compuestos como neurotransmisores, entre ellos las monoaminas. Mediante, en personas con problemas de salud mental, además, se observaba alteración en la síntesis de neurotransmisores, así como alteraciones en la composición de la flora intestinal. Por tanto, se entendió que la disbiosis de la flora intestinal podría relacionarse con el padecer enfermedades mentales, así como las enfermedades mentales afectaban a la composición de la flora intestinal, no solo alterando el equilibrio, sino además induciendo formas patogénicas de los microorganismos. Para ejemplificar esta estrecha relación, analizaremos a continuación la relación entre la microbiota y la depresión. Como hemos mencionado antes, la depresión es un trastorno mental caracterizado por un déficit en la señalización por serotonina. Las personas deprimidas muestran niveles de serotonina muy bajos que influyen en la activación de distintas vías del sistema nervioso central, lo cual deriva en la sintomatología que incluye sentimientos de culpa, tristeza, falta de motivación, incluso dolor crónico. Observaciones experimentales pusieron de manifiesto cambios importantes en la microbiota de los individuos deprimidos frente a los sanos. Aunque no hay consenso claro sobre las especies concretas que se encuentran alteradas y en qué proporción, se sabe que en individuos con depresión aumenta el número de especies proinflamatorias y disminuye en general la diversidad microbiana. Entre los mecanismos por los que la flora podría estar interviniendo en el desarrollo de la depresión se encuentran las bacterias proinflamatorias que señalizan a través del nervio vago y activan el sistema inmune enviando señales al sistema nervioso central que pueden recaer en la señalización por neurotransmisores, el daño a la barrera hematoencefálica y la generación de estrés que recae en el funcionamiento de las neuronas. Además, la disminución de bacterias que generan serotonina y short-chain fatty acids, moléculas que señalizan a las células enterocromafines productoras de serotonina, así como a los nervios del sistema entérico, cuya señalización tiene un impacto a nivel del sistema nervioso central. En definitiva, el cambio en la microbiota puede, por distintas vías, afectar la sintomatología de la depresión agravándola. Como conclusiones de esta explicación, me gustaría resaltar la conexión tan estrecha que existe entre la microbiota y el funcionamiento fisiológico del organismo. Además, la importancia de mantener un equilibrio correcto en la composición de la microbiota para no contribuir al desarrollo de enfermedades neurológicas y, a raíz de esto, no sólo la importancia de los tratamientos pre y probióticos, sino también a la posibilidad de que esta estrecha relación abra nuevas dianas de tratamiento y acción frente a estados de enfermedad mental.